Sobre esta noticia que habla que Sánchez dice un escándalo de altos vuelos. Directamente están hablando de la utilización que está haciendo Sánchez del Falcon de una forma pues bastante mejorable y sobre todo esos vuelos fantasmas que han ido a la República Dominicana, 27 vuelos fantasmas que se utilizan con el Falcon, 5 de ellos ha estado el señor Sánchez y sobre todo la crítica va enfocada a que muchos de esos vuelos que ha utilizado Sánchez pues son vuelos para cosas particulares de él utilizando recursos públicos pero luego esos 27 vuelos que ha habido a la República Dominicana quedan un poco en el limbo, no se sabe con qué intención ha ido, quién ha ido y claro cuando vas al portal de transparencia siempre te ponen el stop de que no quieren revelarlo por motivos de seguridad. Usted que ha estado metido dentro de los intrínculis, ¿hay tantos motivos de seguridad para que haya 23, 27 vuelos a la República Dominicana que no se sepa a quién iba en ese vuelo y con qué intención se hacía ese vuelo? Pues en este tema enlazamos con el anterior que vuelta la burra el trigo. Yo siempre he dicho, incluso en su programa, y también he escrito que lo que ha perpetrado Sánchez solo se conocerá cuando desaloje el poder y solo se conocerá cuando quien le sustituya quiera que los paganos, es decir, los contribuyentes, quiera que lo sepan. Esto es muy importante desde mi punto de vista porque la experiencia que hubo con don Mariano Rajoy al final le pudo a él mismo cuando le echan de una manera bruta con aquella moción de censura bastante fake, no digo en la totalidad pero bastante fake. De Sánchez nos podemos creer cualquier cosa, cualquier cosa, porque si lo hemos visto televisado en directo el otro día diciendo una de las grandes cosas por las que yo pasaré a la historia, y lo dice un tipo que no se ha leído un libro en su vida, que es de una arrogancia ilimitada y que lejos de conseguir que el país avance, ha retrocedido en calidad democrática 30 años, incluso podría decir hasta 40. Por lo tanto, cualquier cosa que se nos diga de Sánchez es creíble. Ahí está ese último documental que se acaba de estrenar llamado El autócrata, donde sus conmilitones de antaño le ponen en solfa con datos, con argumentos, con hechos que ha perpetrado. Incluso creo haber visto a última hora del día de hoy una información relativa al manifiesto antisanchista que, según la información, no la tengo contrastada porque digo que es de hace unos minutos, encabezaría el señor Chávez, que le debería estar muy agradecido. Entonces, yo le conocí cuando no era nadie y, como le he visto vehicularse durante estos cinco años, jamás había conocido a todos los primeros ministros, incluso al gran maestro Zapatero, ¿no? El gran maestro de Sánchez. Y, por lo tanto, pues todo es creíble porque negó que hubiera plagiado una tesis, es decir, que no la hizo. Negó, niega hasta que se apellide Sánchez Pérez Castejón. Es decir, y la utilización del poder que ha hecho, y yo creo que es una de las cosas por las que va a pasar a la historia, sin duda, pero a la historia negra, porque efectivamente si existen esos vuelos, si parece que existen, que todo se tape con el argumento de secreto de Estado, seguridad nacional, todo esto suena a dictadura, ¿por qué vamos a engañarnos? O sea, suena, en fin, autoritarismo, por lo menos, ¿no? Y yo creo que si se confirman las encuestas verdaderas y sale despedido de Moncloa la misma noche del 23 de julio, pues tenemos que estar preparados para asombrarnos, aunque la capacidad de asombre del pueblo español, contribuyente neto y lato, un gran pueblo que ha demostrado tantas cosas y que ahora está bastante adormecido y que desde luego a un gobierno de otro signo político no le hubiera tolerado ni un 30% de lo que el señor Sánchez ha perpetrado. Pues don Graciano Palomo, como siempre, muchísimas gracias y reciba un fuerte abrazo. Y el abrazo es correspondido y mutuo.